Una de las preguntas que vale la pena contestar es si me encuentro cotizando al Seguro Social a través del programa piloto del trabajador independiente y vivo en México, ¿tengo que está registrado ante el SAT? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque lo que tienes que demostrar es que eres trabajador independiente y la única forma de comprobar que eres trabajador independiente es que estés registrado ante el Servicio de Administración Tributaria con alguna actividad que realices y por esa actividad obviamente tendrás que pagar algún impuesto porque esa actividad va a generar un ingreso y ese ingreso será el que utilices de base para poder registrarte en la página de internet del Seguro Social en la plataforma de el trabajador independiente. A pesar de que en el formulario que tú llenas en la página de internet del IMSS del trabajador independiente no viene como un requisito expreso que estés registrado ante el SAT, el acuerdo de consejo técnico por el cual nace este programa piloto sí lo especifica y señala que debe de haber una congruencia entre los ingresos que le estás informando al SAT y los ingresos que estás reportando al Seguro Social. De modo que no pongas en riesgo la cotización que estás haciendo como trabajador independiente al no estar regularizado en materia de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria. Espero que esta información te sea de utilidad y no olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Gracias!